Pues muy buenas chavales, bueno, estoy estrenando este formato de vlog, únicamente para hacer un pequeño inciso, un pequeño, digamos, adelanto de que es lo que nos espera en el canal. Como sabéis, durante los últimos meses he estado haciendo pruebas, he estado viendo a ver que es lo que podía hacer con el tema de los directos, viendo un poco que es lo que podía hacer con el, bueno, pues un poco con lo que era el contenido, todo el tema indie que estuve subiendo, que es lo que iba a pasar con Drakensan, con las series activas, etc. Y bueno, pues he hecho como un pequeño planning para que lo tengáis, digamos, en una forma un poco más clara. Así que he organizado todo esto que podéis ver por aquí, que bueno, no sé si estará por aquí o estará por aquí. Lo mismo he apuntado a Parla, que puede ser, ¿vale? O sea, no lo descarto. El caso es que he querido colocar todo lo que van a ser los horarios para que los tengáis un poquito y vamos a tener un poco de todo. Pero lo que sigue es que he intentado organizarlo, digamos, el contenido más orientado hacia, entre comillas, lo más comercial, ¿vale? Porque hasta ahora sabéis que he estado subiendo mucho indie y el problema que tienen los indies, que al final, bueno, pues nos gustan cuatro. El descubrir juegos, etc., etc., pues es una labor que es complicada y que digamos que tiene que estar un poco más orientada, quizá un influencer, cosa que yo no soy, evidentemente. Y bueno, pues si yo en un momento dado subo un juego que creo que es bueno y que normalmente no me suele fallar demasiado la intuición, el caso es que lo subo, lo pruebo, tal, lo no sé qué o simplemente lo quiero enseñar porque me ha resultado divertido alguna mecánica que tiene o alguna cosa, sé que es cierto que se pueden quedar un poco en el olvido y al final pues tienen pocas visitas y eso me da un poco de pena. Así que he decidido organizar el contenido de otra forma que tengamos todo lo que es la parte de, digamos, más survival, ¿vale? Vamos a tener Minecraft, que si lo estáis viendo por aquí abajo, ¿vale? O sea, o por aquí o donde esté, ¿vale? Pues vamos a tener por un lado los lunes, miércoles y viernes vamos a tener Track and Sun, martes y jueves más luego después sábado o domingo vamos a tener Minecraft, lunes y jueves vamos a tener Ark y luego después ya lo que he hecho ha sido reservarme un poco días que van a ser más para mi sosiego, por decirlo de alguna forma. Porque aunque estos juegos me gustan, sí que es cierto que me gusta investigar más y me gusta ver más cosas. Así que me he dejado un poco martes y viernes para el tema de lo de Stonehenge, que ya sabéis que voy a empezar serie. Bueno, de hecho ya lo he empezado, ya habéis visto el capítulo 1. He dejado los miércoles para el tema de RPG Maker, para, bueno, un capítulo a la semana que creo que es lo suyo, ¿vale? Para que podáis tener ese contenido, digamos. Y luego después lo que me he reservado ha sido sábado y domingo para el tema de esos juegos que va a ser simplemente el indie de la semana. Luego, pues aparte, ya sabéis que me gustaría hacer un vlog semanal y me gustaría hacer una serie de cosas y a lo mejor es como mucha información. Pero como tenemos tantas cosas activas y tengo que ir terminando cosas, bueno, pues lo voy a mantener un poco así. Y van a ser de dos a tres vídeos diarios. Los horarios los tenéis en este lado de aquí. Sin más, no estoy apuntando. No sé apuntar, sí. Ahí, vale. En esta parte de aquí, ¿vale? Bueno, que lo estoy apuntando así, como si fuera así, ¿vale? Pero más o menos por la orientación de la pantalla, que luego pues seguro que no es así. Porque lo estoy mirando en la webcam y estoy grabando con el móvil. Así que esto va a ser un show espectacular. Bueno, el caso es que a las once y media y a las siete, hora española, ¿vale? Hora peninsular. Vais a tener los vídeos, ¿vale? Que van a ser los habituales. Y luego después pues subiré alguna adicional que ya irá por la noche. Y luego después, como nota ya final, si queréis seguirme, ¿vale? Pues ya sabéis que estoy en Twitter. Estoy también en Instagram. Pero realmente la cuenta que utilizo es la de Twitter. Instagram lo tengo para subir fotos de las perrillas y todo eso. Así que nada, si le queréis echar un ojete, pues por ahí ando. Y creo que poco más. En cuanto a los directos los haré de forma, digamos, esporádica, ¿vale? Porque vuelvo a lo mismo. Esto no es un canal grande y por lo tanto al no ser un canal grande, hacer directos no tiene mucho sentido, ¿vale? Habrá gente que dirá, no tío, es que los directos funcionan muy bien. Bueno, los directos se crean que las estadísticas que lo flipas. O sea, podréis esperar a un montonazo de gente que está haciendo ocho horas diarias y no crece, ¿vale? O sea, o está creciendo a base de un contenido que luego después el día de mañana le va a comer. O sea, pero literalmente. Entonces yo prefiero no hacerlo. Simplemente es una cosa mía personal, no es otra cosa. Nada más que, bueno, pues un pequeño tema de no querer descargarme el canal e intentar buscar el contenido que creo que puede funcionar y ya está. Y puede que no funcione, puede que sí, no lo sé, pero de momento pues prefiero hacerlo así. Así que nada, pues esto es un poco la organización. Espero que os mole, espero que os guste. Y ya sabéis, dejadme por ahí en los comentarios las cosillas si os parece bien así, si os gustaría alguna otra cosa o no sé. En general, eso. Luego después aparte ya sabéis que tenemos por ahí algunas cosillas como el de Frontier, etcétera, que los iré subiendo, los iré colando dentro de los horarios adicionales, ¿vale? O sea, serán como vídeos sueltos y ya está. Así que nada, espero que os guste el tema y nos vemos. Chao, chao.